En este momento vamos a una entrevista que tenemos con el señor Nefi Molina. Nefi Molina es director regional de la juventud, del Ministerio de la Juventud. Con él vamos a conversar acerca de los planes de desarrollo que tiene para la juventud dominicana y sobre todo la juventud regional de la región, esa institución, esa entidad del Estado. Saludos Nefi, buenos días, qué placer tenerte por acá. Muchas gracias, muchas gracias, Amado, buenos días a todo el público televidente, a Carolina y a Yerlan. Gracias por invitarme a esta que es mi casa. Tenía mucho sin venir, pero aquí estamos. Bueno, cómo no. Cuéntame, ¿cómo anda el tema de los planes, las proyecciones? ¿Hacia dónde va el Ministerio de la Juventud en este momento, en este nuevo gobierno de Luis Abinadel y que tú diriges a nivel regional? Adelante. Sí, sí, mira, nosotros estamos ahora mismo en un proceso, vamos a decir, de reestructuración a nivel interno. También estamos trabajando en lo que es unos cuantos planes, que les voy a detallar, pero en este momento estamos más enfrascados en lo que es la reestructuración. Nosotros encontramos un Ministerio de la Juventud que tenía diferentes problemas de manera interna. Entonces, todo lo que es la dirección del Ministerio a nivel nacional, los viceministros, nuestra ministra también, han decidido hacer cambios que se van a reflejar y que la sociedad va a decir, se lo va a encontrar positivo porque son cambios que van en pro y van en desarrollo de lo que es los jóvenes. Nosotros actualmente estamos trabajando, hemos iniciado con tres programas en específico. El primer programa que se trabajó fue una convocatoria a becas del área de ciencia en diferentes ámbitos para el área de mujeres, o sea, solamente mujeres jóvenes. Ese programa se llama Programa de Becas y de Lisa Bonelli, quien es una científica dominicana que ha puesto nuestro nombre en alto y así nosotros queremos que, y ha querido el Ministerio de la Juventud que tenga las repúblicas dominicanas científicas. También estamos trabajando con lo que es, gracias, también estamos trabajando con lo que es que se inició ayer un programa que se llama Ecojuventudes. Este programa va a venir a trabajar con lo que es el medio ambiente. Nosotros vamos a estar formando jóvenes en el área del medio ambiente, en la preservación de parques nacionales. Vamos a estar trabajando en lo que es, enseñándoles a esos jóvenes cómo ser guías turísticos en diferentes zonas protegidas, en diferentes reservas. Y no solamente en las zonas protegidas y en las áreas verdes. También se está trabajando con lo que es la preservación de los mares. Y es un programa bien chévere que más adelante vamos a presentar aquí a nivel provincial y regional, ya con una rueda de prensa explicando todo más detalladamente. Nel, continúa. Ok. También se convocó como Ministerio de la Juventud a lo que es un programa de becas que se llamó Puntos Tecnológicos. Esta convocatoria fue hecha en conjunto al Instituto Tecnológico de las Américas, el ITLA, donde se convocaron 2.500 jóvenes de todo el país. Y fueron entregadas becas en diferentes ámbitos de la tecnología, en mecatrónica, en diseño gráfico, en diferentes ámbitos de lo que es la tecnología hoy en día. Y van a salir los 1.500 profesionales de lo que es estos cursos. Ustedes saben el peso que tiene el ITLA a nivel nacional y del Caribe. Y se ha venido trabajando en esa parte. Estas becas fueron distribuidas. Las mayores cantidades fueron distribuidas en las zonas más vulnerables de lo que es la República Dominicana. Ejemplos, Imaní, Bauruco y así. Hay otros programas que vienen en camino, que se van a estar lanzando en los próximos días. Se va a lanzar lo que es el Premio Nacional de la Juventud, ya acostumbrado. En esta ocasión va a ser dedicado a los héroes del COVID, a médicos, empresarios, a periodistas. Y nos vamos por ahí. Otro programa que se llama Aprende, que es un premio a los emprendedores, donde va a haber grandes premios al mejor proyecto de emprendimiento. Va a ser evaluado por diferentes especialistas en diferentes ámbitos. Y un sinnúmero de programas más que vamos a ir trabajando aquí para los jóvenes a nivel nacional y de la región. Nelfi, hablaste de que alrededor de 2.500 jóvenes serán beneficiados. Y la forma para acá, para la región nordeste, para San Francisco de Macorís, ¿cómo esos jóvenes los van a ustedes a contactar? ¿Cómo va el Ministerio de la Juventud a secarse a ellos? ¿Cómo será este proceso de participación? Bueno, mira, ya el proceso pasó. Ya incluso están recibiendo los cursos. Están siendo de manera virtual. Fueron evaluados. Ellos llenaban una ficha dentro de lo que es la página del Ministerio y del ITLA. Y ellos se evaluó en Santo Domingo y ellos decidieron quiénes eran los que merecían el honor de tener esta beca del ITLA. Que muchos sabemos que los cursos son bastante costosos. Y así fue que se evaluó. ¿Cómo se convoca? La parte que me interesa saber es cómo se convoca. ¿Cómo saben los jóvenes, por ejemplo, del sector Pueblo Nuevo? Ok. ¿Del Espínola? Sí. ¿Qué están estos cursos? Mira, nosotros hacemos ruedas de prensa. Todavía la parte de... Yo sé dónde tú quieres llegar. Llegar a otro sector. La parte de... Exacto. La parte de que uno llegara a los sectores. Decirle a los jóvenes, miren, vengan, participen. Esa parte, lamentablemente, todavía no la estamos ejecutando, sinceramente. Pero es uno de los planes que nosotros tenemos. Que no simplemente sea con una rueda de prensa o que no simplemente sea con las redes sociales. Con la gente cercana al ministerio. Exacto. Sino llegar realmente a lo que es los jóvenes de los sectores más vulnerables de aquí de San Francisco y de la región. Ok. Muy bien. Con relación a la situación, no sé si quisieras abordarlo. Como tú eres director regional, tu posición con relación a la situación de la ministra actualmente. Recuerda que ella pidió licencia ante una situación que ella está atravesando ahora mismo. Tu posición como joven. Bueno, realmente yo creo que la ministra hizo lo mejor, que fue ponerse a la disposición de la justicia para investigación. Nosotros, desde la campaña, conocemos a Kimberly. Sabemos lo trabajadora que es. Y nada, esperamos simplemente que salga limpia de este proceso. Y que si no lo está, que pague. Porque en este gobierno nosotros lo que queremos realmente es lo mejor para el pueblo. Y creemos que los que han hecho las cosas mal deben pagar. De mi parte. Bien, Nefi, además de planes educativos, de formación y ese tipo de cosas, ¿hay algún otro tipo de plan que vaya en beneficio de la juventud? Recuérdate que nosotros tenemos un país extremadamente joven. La juventud anda por el 38, 40 y pico por ciento. Así es. Por eso creo que ustedes tienen un gran reto como ministerio porque tienen una gran parte de la población a la que atender, ¿verdad? Claro, claro. La pregunta mía va en ese sentido. ¿Está solamente el ministerio enfocado en el asunto de la educación, de la formación, de los planes de beca y ese tipo de cosas? ¿O hay otras cosas más concretas? Hay otras cosas. Ok. Mire, una de las cosas que nosotros estamos trabajando y se va a trabajar a nivel nacional con el Ministerio de Trabajo, son unos bancos de empleo que vamos a tener a nivel nacional, donde quiera que haya una casa. Nosotros en el Ministerio de la Juventud tenemos lo que son casas de juventudes, de juventud que son espacios creados para la formación, para la participación de los jóvenes, incluso para la recreación también. Bien, nosotros tenemos un ejemplo aquí en San Francisco de Macorís, una casa que está ubicada en la Avenida Libertad, frente al supermercado que está allá en la Libertad abajo, en la entrada Menguita. Ese es un lugar de dos niveles, donde nosotros tenemos dos espacios de formación de informática, tenemos un espacio, una sala de innovación, tenemos un espacio abierto. Ahí nosotros tenemos un espacio para que los jóvenes se formen y se recreen de manera sana. Entonces, aparte del programa de empleo, nosotros vamos a tener también lo que son, un programa que se llama RD Tiene Talento, que es un programa donde los jóvenes van a poder ir y solicitar a nosotros como Ministerio de la Juventud cursos y no solo cursos, sino también enseñanzas de lo que son diferentes instrumentos, de música, también de lo que es el área de teatro y un sinnúmero de cosas más. En total son 28 programas que nosotros vamos a estar desarrollando, que realmente a unos se les escapan algunos, pero el Ministerio de la Juventud va a cambiar y nosotros lo que buscamos es cambiar la cara hacia la sociedad. Que esos que decían que el Ministerio de la Juventud debía ser eliminado, nosotros demostrarle como Ministerio que no es necesario eliminar el Ministerio de la Juventud, que el Ministerio de la Juventud tiene mucho que aportar a lo que es la República Dominicana con políticas públicas dirigidas a los jóvenes y buscando que los jóvenes tengan oportunidades hoy en día. Yo sé de lo que planteo, exclúzame Nefi, de hecho tú y yo somos muy amigos, pero yo sé de lo que planteo eso, de que hay que eliminar el Ministerio de la Juventud, crear un Ministerio de la Juventud y entonces ese Ministerio es fundirlo, para recapitular, ¿verdad? Es fundirlo en uno solo, por ejemplo, el Ministerio de la Juventud y dentro de ese Ministerio una dirección de la mujer, una dirección de la juventud, una dirección del hombre y del niño, lo que sea, pero dentro de un solo Ministerio que se llame Ministerio de la Familia, ¿verdad? Nefi, en ese sentido tú hablas de reforma del Ministerio de la Juventud, por lo que conoces, porque sabes que hay muchos sectores que piensan que la función que ha tenido el Ministerio de la Juventud durante todos estos años no ha impactado de manera contundente a los jóvenes y que se ha limitado solo a dar becas. Y te doy becas y nos vemos. No una política integral de dar seguimiento, de encaminar a esos muchachos luego de que salen de esas oportunidades de estudios que tienen los sectores vulnerables, que ahí es que realmente se necesita encaminar o encarrilar a tantos jóvenes que a veces no tienen un norte, no tienen la capacidad económica, motivación, un sinnúmero de cosas que se podrían hacer para realmente ir sacando a esos jóvenes, que son muchos, de esos niveles de vulnerabilidad en lo que tiene que ver con el desarrollo propio como ser humano, a nivel de educación, a nivel profesional, económico y todo lo demás. Creemos que ese es el rol y el impacto que debe de tener el Ministerio de la Juventud. Indiscutiblemente necesita una reforma. La pregunta es la siguiente. En estos momentos, sí, el escándalo en que se vio envuelta la ministra del Ministerio y que aún está fuera de la institución en la cual fue nombrada, ¿cómo está el Ministerio en ese sentido? ¿Quién es la cabeza? ¿Cómo se están haciendo los trabajos? ¿Cómo se sienten ustedes estando en esta situación como servidores públicos? Bueno, mira, realmente nosotros y a nivel nacional se ha estado manejando todo, porque para eso existen lo que son los viceministros. En ausencia de la ministra, entonces quedan los viceministros encargados. Cada viceministro tiene una área específica. Está la viceministra de Extensión Regional, el viceministro de Emprendedurismo, el viceministro administrativo. O sea, cada quien está jugando su rol. Por favor, lamentablemente la ministra tomó, se vio envuelta en este escándalo, quizás para que el proceso de reestructuración del ministerio se vuelva un poco lento, porque aunque habemos personas que estamos trabajando dentro de ella, pero ella es la cabeza principal. Y hay decisiones que se deben tomar y quien debe tomarla es el ministro. Entonces, realmente se ha estado trabajando así, los viceministros han estado a la cabeza, los seis viceministros, y han estado haciendo un trabajo, vamos a decir, excelente. Simplemente lo que nos hace falta es la cabeza principal, que es Kimberly, pero todo ha estado siguiendo. ¿Cuál es el estatus de ellas ahora? Hay que esperar que termine la investigación, cuándo volverá ya el ministerio, decidirá salirse de manera definitiva. O sea, ¿cuál es la situación? Bueno. No, 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 porque es importante saber qué va a pasar con la ministra, ¿no? Esto que estás rindo, eres tú. Bueno, ahí en ese caso... ¿Dónde está Kimberly? O sea, ¿qué está haciendo Kimberly? Y qué va a pasar con ella, porque es importante saberlo. No, no, digo yo, porque quizás... ¿Qué pregunta es esa? No, porque quizás... En su casa. Kimberly está... Está en su casa, está atendiendo sus asuntos personales, y respondiendo cuando le llaman a la justicia, a la Procuraduría y eso. Muy bien. ¿Cuál es el proceso ahora mismo? Es que investigación, espera que termine. Está investigación. Pero eso se lleva tiempo. Que pasen los 60 días y se reintegren. Bueno, ahí el presidente tendrá ya la última palabra. Una pregunta le hacen a Nelfi a través de WhatsApp. Dice, Buendía, preguntarle al joven por qué medios la juventud sabe de esos cursos, o son personas exclusivas. Más o menos lo que yo te preguntaba. Mira, hay algo que nosotros, como juventud, siempre criticábamos. En la pasada gestión nosotros veíamos cómo se le entregaban becas, cómo se participaban cursos. Personas que quizás tienen recursos económicos y que son personas pudientes. Entonces, nosotros en esta gestión y en este gobierno vamos a buscar que esos cursos lleguen realmente, donde deben llegar. Y que no sea, no que haya una jipeta parada frente al ministerio, frente a la Casa de la Juventud aquí, y que a esa sola persona se le entreguen tres becas. Nosotros no vamos a hacer partícipe de eso. Los medios, por los cuales nosotros vamos a estar informando, yo dije ahorita que mediante redes sociales y mediante medios de comunicación, es que lo hemos estado haciendo. Ya, más adelante, vamos a estar reuniéndonos con las diferentes instituciones que tienen que ver con jóvenes, ya sea grupos juveniles, en las mismas pastorales juveniles, las juntas de vecinos. Y nosotros vamos a llegar a los barrios, a los lugares más vulnerables, que eso es lo que queremos realmente, que el Ministerio de la Juventud, que los jóvenes hoy mismo, usted sale a preguntar. Y de 15 jóvenes que usted encuentra en la calle, quizás dos saben lo que es. Nosotros queremos cambiar eso. Y vamos a hacer el trabajo para lograr eso, para que el Ministerio de la Juventud se sienta dentro de lo que es la República Dominicana y que los jóvenes conozcan que tienen un ministerio que debe vogar por ellos, que debe hacer políticas públicas para que los jóvenes tengan participación en lo que es nuestro país. Nefi, tú eres un líder juvenil de hace mucho tiempo, nos hemos, nos conocimos de hecho trabajando con juventud. Sí. Tú sabes, como dirigente, que para poder desarrollar políticas de juventud efectiva hay que conocer a la juventud y hay que conocerla de manera segmentada, es decir, los jóvenes del Pueblo Nuevo y a cada uno de sus jóvenes y así sucesivamente en todo el país, aunque esto parezca equimérico, ¿verdad? ¿Está planeando o tiene en plan el Ministerio de la Juventud, por lo menos en lo que tiene que ver con la región, realizar estudios correspondientes que te arrojen información sobre los jóvenes para poder darle seguimiento, acompañarlos? Es decir, que tú puedas conocer en un porcentaje importante cuál es la realidad de esos muchachos que están ahí en cámara, de los muchachos que están, por ejemplo, en los colegios, de los muchachos que están en los barrios, de aquellos que no están estudiando para acompañarlos, ¿qué tienen ustedes pensado? Sí, mira, nosotros realmente hemos estado trabajando en lo que van a ser nuestras políticas a nivel regional. Y una de ellas es salir a conocer lo que son las necesidades reales de los jóvenes en nuestra región, en nuestro espacio que estamos dirigiendo. Porque realmente tú sabes que nosotros dirigimos lo que fue el Departamento de la Juventud del Ayuntamiento en la gestión de Alex Tías y por unos cuantos meses en la gestión de Siquió. Y a nosotros se nos acercaban jóvenes y nosotros tratamos de hacer un trabajo enfocado en ese mismo ámbito, de conocer lo que fue. Se nos hizo un poco difícil por ciertas situaciones, pero yo creo que ya sí realmente vamos a poder hacerlo. Sí, luego que no había cuarto. Sí, exacto. En los ministerios, en las direcciones de la juventud de los ayuntamientos no hay dinero y eso hay que entenderlo. Tú estás ahí con la mano atada. Exacto. Entonces nosotros estamos ya trabajando en diferentes proyectos que vamos a desarrollar y dentro de ese proyecto está ese mismo, de conocer y de hacer una evaluación a través de, vamos a ver cómo lo hacemos, de lo que los jóvenes realmente necesitan. A propósito, finalmente, Nefi, el presupuesto proyectado para el Ministerio de la Juventud este año es suficiente, es adecuado o hay que hacerle algunos ajustes en términos de cantidad. Bueno, mira, yo considero que debió haber un pequeño aumento en lo que es el presupuesto. Sin embargo, la dirección del ministerio, los viceministros y la ministra han estado tomando decisiones y han estado haciendo cosas para reducir gastos en cosas innecesarias. El ministerio en Santo Domingo paga aproximadamente 20 millones de pesos al año por un espacio. Ese espacio ya no vamos a estar ahí, sino que se va a mudar a un espacio de lo que es el Estado. Una de las oficinas, me parece que donde estaba la OISOE, va a estar el Ministerio de la Juventud a partir del próximo año y ahí se va a ir ahorrando. Ya, tú dices en el local que tenía en la Churchi. Exacto. Ok. Ahí se va a ahorrar el ministerio un dinero. Sin embargo, nosotros creemos que ya para el próximo año, 2021, 2022, ya luego de este presupuesto, va a haber un ligero aumento en lo que es el presupuesto del Ministerio de la Juventud. Porque los resultados van a estar este año y el presidente va a decir, no, a esos muchachos hay que seguir apoyando. Bueno, ojalá. Bien, gracias a Nefi por estar con nosotros, el director regional de la Juventud, Nefi Molina. Así es que agradecido de su presencia. Y nosotros vamos inmediatamente a la pausa. Regresamos en breve, no se vayan. Todavía nos queda más contenido. Gracias, Nefi. Muchas gracias. De mañana.